Bueno, para seguir con las tradiciones instrumentales, las tradicionales, vamos a continuar con el Yembe, que es un instrumento que en los últimos años también ha adquirido mucha división por el mundo, digamos en Europa todo el mundo toca Yembe, o sea en todos los parques no puede faltar un grupo de gente que está tocando Yembe, hay cantidades de profesores de Yembe, cantidades de escuelas de Yembe, y ya que estamos en la lógica occidental y él lo mandé, pues vamos a continuar con el Yembe, ya que eso viene directamente de ellos. En la actualidad el Yembe se puede encontrar en Malí, en Senegal, en Iberia, en todas partes, pero eso no era tan así, o sea tradicionalmente Guinea es el sitio de los maestros, maestros, maestros del Yá, bueno aquí tenemos una, aquí la cora ahí dando una vuelta como pues para verla físicamente, la construcción del instrumento. Y otra foto del interior de la cora en la que podemos ver que el interior también está decorado, son instrumentos muy místicos y pues tienen fórmulas mágicas, tienen cosas del Corán, al construirlo hacen pues ceremonias especiales para darle a la entrada a que la gente los pueda tocar, esa foto es chévere porque también se ve pues desde otro lado que no tiene nada que ver con lo musical, pero pues se ve toda esa magia que está involucrada ahí. El balafón, pues es el xilófono que toca en la región de los Mandé, o sea es como el más característico de todos, hay otros tipos de xilófonos que tienen formas diferentes, que son así como en forma de taza, o que tienen solamente cuatro trozos de madera, pero el balafón es el más, que tiene una tradición instrumental más desarrollada, más gente lo toca, y es un instrumento clave en la música afro occidental. El ojulo es una especie de guitarrita, como ustedes pueden ver, tiene una exposición muy similar, y es un instrumento muy clave por toda la región del África occidental, tiene diferentes nombres, por ejemplo en Senegal se le llama Salam, Conti se le llama Liberia, Kuni se le llama en la parte norte, en la parte occidental de Nigeria.